Ahí estoy conectada. Hola, buen día. Allá en el techo, ¿cómo va todo? Preparándonos. La verdad que todo esto es un desastre. Claro, claro. Ahí todo. Todos los techos que se ven están destruidos. Todos los techos están destruidos. Estamos arriba de sendas. ¿Cómo ve esto de que estén limpiando acá el personal de la 5ª Brigada Aérea? Está todo el mundo limpiando. La 5ª Brigada, la misma gente de la casa. Está todo el mundo va a tener más limpieza, tanto de las casas como de las calles. Claro, estamos todos limpiando entre todos. Bueno, que anden bien por ahí por el techo. ¿Cómo es su nombre? Ángel. Ángel, muchas gracias. Bueno, Ángel y Miguel que están arriba del techo. Estamos en vivo para Radio Latina. Salud. A ver, a ver, veníte que ahí te enfoco, decilo. Dice que mientras haya callangosta va a haber piedra. Piedra. ¿Cómo? Habla un poco más fuerte que no te escucho. Ah, que la Virgen la tienen que llevar al lugar para que no tengamos más inclemencias del tiempo. Está bien. Bueno, que la Virgen vuelva a su lugar. Bueno, ¿cómo es su nombre? Miguel Ángel Reynoso. Miguel Ángel Reynoso. Muchas gracias. Que tenga un excelente día. Gracias. Bueno, ahí está la opinión de la gente. Estamos en vivo por la calle Las Heras, entre Pescadores y Fuerte Constitucional, donde personal de la 5ª Brigada Aérea están limpiando diferentes cuadras dentro de las cuatro avenidas, que es donde nosotros estamos en este momento. Podemos ver en vivo cómo los vecinos les convidan con algo fresco. Ahí puse el pie. Podemos ver cómo los vecinos salen a agradecerles, a saludarlos. Al personal de la Fuerza Aérea Argentina, que están colaborando en este momento. Pueden opinar. Estamos en vivo a través de Radio Latina 103.9. Esto está pasando en este momento, en este domingo. Estamos por calle Las Heras, entre Pescadores y Fuerte Constitucional, de la ciudad de Villa Mercedes. Gracias a todos.